Como vemos en estas imágenes, un camión terminó volcándose en la carretera interamericana sur, a la altura de Palmar Sur en Osa, en un lugar conocido como La Yarda. Los hechos se produjeron la mañana de este lunes. Según los detalles que se manejan en torno a esta situación, los hechos se dieron cuando un vehículo liviano y el automotor de carga colisionaron, provocando que el camión se volcara. Ninguna persona resultó herida, solo los daños materiales que se presentaron y tránsito lento por la situación en carretera y el efecto Mirón. Las autoridades piden mucha precaución a la hora de conducir durante estos días y siempre respetar los señalamientos viales y los límites de velocidad.